Obras Públicas es responsable por el mantenimiento de nuestros parques, calles y edificios municipales. Somos una comunidad donde la infraestructura apoya sus objetivas con la planeación, diseño e inversión debido. La limpieza de nieve cambió sus operaciones basado en el aporte que recibimos de la comunidad el invierno pasado. Tenemos más que 87 millas de calles, 126 callejones sin salidas, 31 millas de senderos y banquetas y 2.7 millas de calles en el centro de la ciudad que atender en eventos que requieren limpieza de nieve. Es verdaderamente asombroso observar lo que pueden lograr nuestro personal de las calles y parques durante esos eventos de nieve. En anticipación de la descongelación y las lluvias de primavera, sabemos que estamos experimentando tempestades más regulares e intensos. Eso requiere que continuamente evaluemos nuestras alcantarillas y medidas de planeación con el cambio de clima que observamos. El Consejo Municipal ha invertido en la elevación de nuestros transformadores eléctricos a lo largo de la ribera y estamos invirtiendo continuamente en mejoramientos de las alcantarillas. Ese último año, la ciudad junto con el recolector de basura lanzó nuevas opciones en el tamaño de tanques de basura y reciclaje y servicios de recolección semanal de desechos de jardín. Eso fue un responso después de escuchar de clientes que querían más opciones para reducir sus desechos y costos. La reducción de desechos y reciclaje también es consistente con nuestro Plan de Acción Climática. Provemos servicios regionales de recolección y tratamiento de aguas residuales para Northfield y Dundas. Tras una serie de incidentes desafortunados, la ciudad ha hecho inversiones y reparaciones mayores. Se ha mejorado mucho la capacidad del equipo de tratamiento y ahora tenemos duplicación tanto en el equipo como en la operación.